El mandatario presentó su renuncia irrevocable desde la clínica en la que se encuentra recluido, a donde llegó casi a las 2 de la tarde. Ingresa al servicio de urgencias de la clínica Foscal con sistematología consistente en dolor torácico sin alteración de los signos vitales. La decisión fue adoptada por Hernández luego de conocer que la Procuraduría lo volvió a suspender provisionalmente por tres meses, tiempo que justamente le queda para terminar su mandatario en Bucaramanga. Según la investigación, el mandatario estaría favoreciendo al candidato Juan Carlos Cárdenas, quien usa como eslogan el de los ciudadanos, lo cual habría sido repetido por Hernández en una pauta publicitaria televisada al menos seis veces durante un debate a la alcaldía. No voten por un alcalde politiquero, voten por un alcalde de los ciudadanos. Con la decisión adoptada por el alcalde, la suspensión pierde efecto, pero la investigación continuará, por lo tanto el procurador Fernando Carrillo le pidió a Hernández que le dé la cara a la justicia. Y aquí hay una serie de procesos que, insisto, ojalá él le siga poniendo la cara a la justicia penal, disciplinaria y fiscal, porque ese es su deber, así sea hoy exalcalde. Eso es todo. En el caso del candidato Juan Carlos Cárdenas, la Procuraduría a través de este documento pidió que el Consejo Nacional Electoral investigue la propaganda del candidato para saber si fue favorecido de manera ilegal. Pueden constituir transgresión a las normas sobre propaganda electoral relacionados con la campaña que se adelanta para la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, en especial del candidato Juan Carlos Cárdenas, quien se anuncia como el alcalde de Rodolfo, el alcalde de los ciudadanos. El gobernador de Santander deberá designar un alcalde encargado mientras se llevan a cabo las elecciones.